El valor del fondo es lo primero que siempre hablamos, es a la fecha de 30 de 8 de 2013, hace 10 días, 15 días, es de 292.192 millones de pesos, ha crecido en lo que va del año 47.373 millones, recordemos que cuando la CFE, cuando se estatiza el sistema y se cambia el régimen, había 80.200 millones de pesos. El superávitante presupuestario de los últimos cuatro años, desde 80.248 millones de pesos. En definitiva, creemos que alguien está mucho más inteligente, con mucha más solvencia, que tiene capacidad de administrar los recursos de manera prudente y interiosa, que tiene capacidad para dar respuestas al Congreso de la Nación, y que no tiene nada que ver con lo que ocurrió hace 10 años en la Argentina, que no teníamos ni recursos para pagar ni en pesos, ni en patacones, ni en eco, ni había otra política de producción de jubilaciones, hoy hay una política absolutamente extinta, ni hablar del tema movilidad que lo hemos discutido en profundidad en estos temas. Nosotros, lo digo, taxativamente, no invertimos en títulos extranjeros, ni títulos de gobierno, ni títulos de empresas, ni públicas, ni estatales. Es decir, nosotros invertimos en títulos de tesoro, en acciones que no hemos hecho en otras naciones, en organizaciones negociables, en proyectos productivos, en fideicomisos productivos, en Argentina, en los clases fijos, esas son las inversiones que habitualmente hacemos. Quiero dejarlo taxativamente claro, porque evidentemente hay un desconocimiento absoluto, y el producto de ese desconocimiento me parece cuestiones que no llevan a ningún lado y confunden a la sociedad. Inversiones productivas, fíjense que creció significativamente, creció en la última etapa, básicamente tiene que ver con el plan Procrear. El plan Procrear ya empezamos a hacer desembolsos del ANSES para hacer efectivo el programa que se está desarrollando en toda la Argentina, y cuando quieran hacemos referencias al respecto. Y le doy un dato, el 22% de la sentencia que emite la justicia, y que tiene que ser liquidada, no con los datos de los ajustes de haberes. Entonces, es importante que el Estado haga el control de legalidad a la hora de pagar la sentencia. Mire si nosotros decimos, bueno, todos estos los vamos a pagar automáticamente, y al 22% no le correspondían. Porque estamos enfocados básicamente en Procrear, y Procrear tiene que haberse exclusivamente federal, de cualquier provincia de la Argentina, por sorteo, absolutamente transparente, y queremos que los dejejamos, con lo cual hoy es la secuencia. ¿Cómo está funcionando este programa? Está funcionando muy bien, de manera transparente, sorteo de cobotería nacional, hay más de 155.000 familias sorteadas, de las cuales 42.000 ya están haciendo su vivienda. Están construyendo, poniéndola de millón, una primera. Nosotros tenemos los recursos para que los argentinos puedan hacerse sus viviendas, sin regalar de nada, pagar para 20, 30 años, como era habitualmente en la Argentina, y con todo el esquema crediticio que significa la evaluación de la familia, si tiene o no capacidad de pago. El tema de rentas vitalicias es un tema que está estudiando el ANSES, y está determinando situaciones complejas. Hay dos compañías de seguro que han quebrado, que no están pagando las rentas vitalicias a quien corresponde. Así que es un tema que está estudiando el ANSES, está estudiando con la superintendencia de seguros, no solo está subteniendo normas regulatorias en un impas, sino efectivamente está aplicando los procedimientos que implica hacerse cargo de subnubilado, tal cual corresponde, y haciendo resultados administrativos que corresponden, porque las compañías de seguro también efectivamente han tomado decisiones que no han sido las correctas. Y vamos a verificar ese que sea necesario el Congreso. Para nosotros, vuelvo a repetir, el Senador Maya es un... Eso no nos va a venir acá. Queremos que sea una costumbre, porque me parece que eso mejora la calidad de las políticas públicas, y mejora nuestra ciudad, y para nosotros nos profundiza en la responsabilidad. Y en eso es muy bien con nosotros.